Ahora nos están atacando con drones, pues ¿qué hay que hacer? Es comprar equipos tecnológicos para poder inhibir señales. ¿Quién los va a comprar? Nosotros, del departamento del Valle del Cauca. De esta forma, la gobernadora Dilian Francisca Toro anunció como una medida de emergencia la compra de dispositivos tecnológicos que ayuden a contrarrestar los ataques terroristas que grupos criminales han venido ejerciendo contra el Valle del Cauca mediante el uso de drones. No podemos esperar a que nos lo compren del ministerio, ahí sería como esperarnos quién sabe cuánto tiempo y no podemos porque no podemos dejar que nos estén tirando granadas desde un drone y eso afectándonos nuestra población civil. La mandataria de los Vallecaucanos insistió que aunque se ha recibido ayuda por parte del Gobierno Nacional en el fortalecimiento del pie de fuerza, falta más apoyo en temas logísticos, tecnológicos y de orden social, como la intervención de la vía ilegal que usan actores armados ilegales entre Jamundí y el Naya, la intervención de las bombas de gasolina y la sustitución de economías ilícitas. Gracias por ver el video.